Bienvenidos, bienvenidas a nuestra terraza de verano 2015. Semana tras semana, cada viernes os ofreceremos toda la actualidad de Córdoba desde diferentes puntos de nuestra ciudad. Recomendaciones de verdad expresas que os hacemos. La primera de ellas, esta terraza del Hotel Esperia, precisamente la próxima semana estaremos con su gerente, con Bernat Sol de Vila. Hoy nuestros invitados serán el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, Paco Castillero. Ya sabéis que mañana se va a realizar esa esperadísima procesión de la Virgen del Carmen, mañana 18 de julio. También contaremos hoy con la visita del presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, Antonio Caño. Con él abordaremos la situación actual del sector, sus urgencias, sus necesidades y también nos pondremos un poquito al día acerca de cómo se encara concretamente este verano, esta nueva estación, este periodo vacacional para todas las familias cordobesas, cómo está siendo esa demanda y esa llegada de peticiones de contratos a las diferentes agencias de viajes cordobesas. En cuanto a los reportajes que nos trae nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz, hoy nos vamos a ir por un lado hasta la Escuela de Arte Ánfora, hasta sus actividades coincidentes con esta época veraniega y también estaremos con una doble visita. Nos trasladamos aquí muy muy cerquita hasta el zoológico de nuestra ciudad y hasta el Real Jardín Botánico de Córdoba. Desde allí la concejal delegada Amparo Pernichi López nos habla de las actividades como las raíces en el jardín, bien conocidas en el Real Jardín Botánico de Córdoba y también esos campamentos de verano que llegan al zoológico de nuestra ciudad. Arrancamos con nuestro primer reportaje y con él cortamos, podríamos decir, la cinta inaugural de nuestra terraza de verano 2015. La época veraniega es estupenda para descubrir rincones de Córdoba que durante todo el año cuentan con actividades, pero que incrementan estas en la época de verano, como por ejemplo el zoológico o el Jardín Botánico, que ofrecen una serie de actividades y de aventuras pensadas especialmente para los pequeños de la casa. Mientras que los pequeños de la casa se pueden divertir en el jardín, el zoo este verano, los adultos pueden encontrar en el Real Jardín Botánico un lugar en el que disfrutar de actuaciones en directo, conciertos y teatro. Desde el ayuntamiento de la ciudad se ha organizado una serie de citas entre las que destacan aquellas pensadas para los pequeños que quieren divertirse entre los animales del zoo. Pasar una noche en el zoológico es toda una aventura y ahora es posible gracias al campamento de verano, que un año más se realiza en el recinto. Escuchar los ruidos de los animales por la noche, pasar esta en tienda de campaña y descubrir el zoológico por medio de actividades, forman una cita que atrae a muchos niños que quieren tener un contacto directo con el mundo animal. A lo largo de todo el año el recinto se puede visitar, pero es ahora en verano cuando crecen las actividades en el zoo y cuando los pequeños pueden descubrirlo de una manera mucho más aventurera y también directa. El zoo y el jardín botánico también tienen un montón de actividades en verano, precisamente para dar opción a los padres y a las madres y también a las personas adultas en general a que tengan actividades en una Córdoba que realmente está muy viva durante el verano también. En el zoo tenemos preparada una actividad para los niños y las niñas especialmente y se trata de pasar una noche divertida en el zoo. Que lo hagan como una aventurilla, que vengan a las 9 de la noche junto con sus padres y sus madres, los dejan aquí y lo que hacen es estar en un campamento que se pone al lado de los hipopótamos y ellos están escuchando todos los ruidos y todo lo que significa estar en un zoo como aventura nocturna. Se traen su cena, se traen su bolsita de ropa y pasan la noche con sus compañeros y con sus compañeras de aventura. Tienen una serie de monitores, hacen actividades educativas y por la mañana los recogen sus padres y sus madres después de desayunar a las 9 de la mañana y tienen opción también a quedarse durante todo el día si quieren en el zoo y si resisten sus cuerpos porque una noche como esta es emocionante y a veces suelen estar cansados. Y por otro lado tenemos un programa que se desarrolla todos los veranos y que es apasionante que se llama Raíces que se desarrolla en el Jardín Botánico y se trata de que por las noches a partir de las 10 todos los miércoles, jueves y viernes del mes de julio, agosto y de septiembre desde el 15 de julio hasta el 11 de septiembre hay actividades musicales, teatro, circo en fin, un programa muy extenso para que las personas más adultas también se entretengan y tengan una actividad cultural en un espacio tan espectacular como el botánico. Los niños pueden estar sin sus padres y sus madres a partir de los 6 años, es verdad que tiene un coste de 20 euros que eso no lo hemos dicho porque tienen que estar atendidos con personas especialistas, con dinamizadores y educadores y bueno, creemos que también a partir de esa edad es cuando empiezan a disfrutar también en solitario sin sus padres y sus madres de aventurillas con sus amigos. Pues sinceramente mi sensación es que no, pero creo que esa es una apuesta importante ponerlo en valor, que los cordobeses y las cordobesas lo conozcamos mejor, pero no solo eso que quizá aquí sí que tenemos conocimiento de que existe, igual lo visitamos poco pero sí que lo conocemos mínimamente y creo que la apuesta de la delegación tiene que ser poner en valor estos espacios que además están muy cerquita unos de otros el sol, la ciudad de los niños y el jardín botánico como un elemento también que ofrecer al resto de los españoles y las españolas al resto por supuesto de los andaluzas y las andaluzas y también al resto del mundo porque creemos que puede ser una alternativa turística que complete como espacios de ocio y culturales y científicos de base científica, el jardín botánico tiene una base científica importantísima para que completen esa oferta cultural que tiene Córdoba con otra versión de esta ciudad que yo creo que eso sí que hay que hacer una apuesta para ponerlo en valor es una buena época, es verdad que tenemos las temperaturas que tenemos y eso no nos lo podemos saltar por eso precisamente en el jardín se hacen esas noches en el botánico pero yo creo que hay tiempo para todo y que efectivamente siempre hay un respirillo a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana para poder visitar estos espacios sin lugar a dudas En el caso de los adultos, las noches en el botánico ofertan opciones para olvidar el calor que se sufre durante el día en la ciudad mientras que la música y las actuaciones se envuelven todo el ambiente Dar a conocer mejor a la ciudadanía estos dos espacios es uno de los objetivos de la dirección de ambos centros que también quieren unir la ciudad de los niños a la ruta que puede realizarse en familia Las actividades que se hacen en el zoológico se hacen como tenemos desgraciadamente esta ley de estabilidad presupuestaria no nos permite hacer todo lo que nos gustaría tenemos unas limitaciones en cuanto no solo a presupuestos sino en cuanto a reposición de personal y a poder contratar personal nuevo entonces nos tenemos que apañar con muy buena voluntad de los trabajadores y las trabajadoras que tiene tanto el INGEMA como el zoo y como la ciudad de los niños de tal manera que lo que se hace es a propuesta de grupos de niños organizar actividades educativas en el zoo eso lo queremos poner en marcha también en la ciudad de los niños pero es todo un proyecto porque como digo tenemos una limitación tanto presupuestaria como de recursos humanos que es muy importante y muchas veces contar con la buena voluntad que tienen muchas de los trabajadores y las trabajadoras bueno pues invitar a que si quieren traer a sus hijos y a sus hijas a esa noche de aventura en el zoo es el día 24 de julio, está programada para el día 24 de julio pero si bien es verdad que si hay un grupito de 20 niños que quieran venir algún otro día pues no tiene nada más que solicitarlo y se pone en marcha esa actividad se solicita en taquilla y bueno es hasta que se agotan las plazas con respecto a raíces es de entrada libre y no hay ningún problema en que la gente durante los miércoles, jueves y viernes desde el día 15 de julio hasta el día 11 de septiembre vengan, visiten el programa en la página del INGEMA y sencillamente asistir y pasar un buen rato con todos y con todas Conocer mejor la fauna que habita en el zoo, respetar a los animales y vivir una aventura son las bases de las actividades llevadas a cabo este verano en el zoológico de la ciudad un sitio donde los pequeños y los no tan pequeños pueden acudir para divertirse y también para aprender ¡Gracias! Pues cantando las maravillas de Córdoba, así sigue más de medio siglo después de su nacimiento y constitución la Federación de Peñas Córdobesas y así continúa sintiéndolo su presidente Paco Castillero Rey Paco, muy buenas tardes, bienvenido Buenas tardes a vosotras Y muchas gracias por acompañarnos que sabemos que son días aparte de calurosos muy ajetreados Tú sabes que cuando me llamas Paco, lo que pasa es que te he dicho que venía un poquito más tarde porque tenía que recoger los polos que llevan la vida del Carmen en el pecho que es donde se sienten las cosas Pero aquí me tienes Tú preguntas, yo te contesto Bueno pues empezamos precisamente por ahí Paco, por esa esperadísima procesión Se recuperaba una tradición Se recuperó Efectivamente después de muchos años Se perdió Bien si es verdad que se perdió por el tema de que estaba la ribera toda levantada en aquellos años y no se podía pasar por ningún sitio, porque no había dos embarcaderos como hay ahora Y efectivamente ha estado 15 años la Virgen en su camerino Al final tuvimos de iglesia en iglesia y al final nos la llevamos cuando se le hizo la obra a la Federación de Peñas Quedaba allí una habitación muy bonita y la vestimos como camerino la Virgen y nos la llevamos Y ahí está Y después de 15 años salió el año pasado Bien es verdad que hubo políticos que se miraron en ello Yo se lo pedí y parece ser que me escucharon Y efectivamente se hizo, se sacó Fue un espectáculo redondo No tuvimos pegas ningunas con nada Porque traímos hasta el Club Náutico de Armodoba Efectivamente me dijo que si quería que llevara todos los barcos que hay Hay 54 barcos Y entonces dije que no cogían en el río Y bueno pues fueron al final 18 barcos Fue una maravilla Lo único que nos falló Que no lo esperábamos Y mira que le dimos bombo Y porque a mí me gusta Fueron los fuegos artificiales No, no a la Virgen Pero no, no lo permitieron Por los pájaros Por lo que sea Porque estábamos muy cerca De una gasolinera que hay por aquí La cuestión es que no Y bueno La empresa pues el hombre se cayó Y ya está Y no lo hicimos Pero fue un espectáculo Fueron más de 60.000 personas Que pusimos en la ribera Efectivamente Cogimos la ribera Yo quería ir por la acera Y efectivamente lo que hicimos fue llevar toda la ribera cortada Y todo el público Eso era agobiante No se podía andar Nos pasábamos del embarcadero Bueno no se veía ni embarcadero No se veía nada Un espectáculo La cuestión que llega este año Y bueno La diputación y el ayuntamiento siguen apostando Pero claro Los barcos no podemos usar los del pantano Luego me han dicho que sí Que allí los levantaban y los desinfectaban Porque el mejillón cobra o no sé qué le llaman Que no querían Y ya no lo avisaron Que no querían meterlo en el río Para que no se infectara Bueno la cuestión que hemos tenido que buscar un barco Porque ya me encabezoné En que la Virgen no se quedaba más guardada Como sea la sacábamos Y Sané vea barco La paseábamos por toda la orilla del río Por lo menos que hubiera el río Porque la Virgen de verdad Desde que llegó a Córdoba Que fue un regalo de la Federación de Peñas de Málaga Fue un acto muy bonito Fue un acto con mucho sentimiento Porque decían que allí tienen el mar Y sacan un tosito de la virgen del cambio Y la pasan por el agua Pero que nosotros teníamos también un río Que a la Virgen le da igual que sea el mar Que sea el río Y el río Guadalquivir Se merece que tenga también un paseo de una Virgen Y efectivamente Bueno pues este año lo vamos a sacar Pero bueno Hemos indagado hasta que hemos dado Con una persona que tiene un gran barco Pero el barco es Porque no ha entrado ni en el pantano No van a más que armar Porque lo tiene el dueño Lo tiene una nave Tiene dos o tres naves Tiene una nave el barco Y hablamos con él El hombre nos ha puesto a disposición de nosotros El barco Lo que quisiéramos Efectivamente Si es verdad que nos han pedido tantos datos De la hidrográfica del Guadalquivir De Sevilla Nos han pedido una cantidad de datos y tal Estuve yo El sábado estuve en el pantano Porque celebran ellos la Virgen del Carmen también Y se ofrecieron otra vez Que si hace falta Los levantamos Los desinfectamos Si tienen mejellones De esos cogidos Los echamos y los llevamos Yo mira ya Ya no porque Es que hemos dado tantos datos El motor Que potencia de motor Que personas se suben El seguro Es normal Que es bueno Que se lleven todas esas cosas adelante Porque si pasara algo Nosotros tenemos un seguro hecho Para todos los actos que hacemos Desde que empezamos Con la cabalgata de Reyes Del ayuntamiento Tenemos un seguro hecho Para todos los actos que hacemos Pero mira ya hemos hecho De coger a la Virgen del Paso En un momento Y ponerla en otra Plataforma que lleva ya el barco Ponerla en un momento Y pasearla Como si quiera Hemos estado ahora paseándola Bueno pues Fenomenal Entonces estamos todos ilusionados Y vengo de recoger unos palos Porque llevo los costaleros De Santiago Pues Claro El año pasado vinieron 15 10 12 15 Pero este año Cuando se han enterado Que la Federación Le va a poner un polo blanco La Virgen borda aquí en el pecho Pues Han dicho Van los 40 costaleros Que tiene el Cristo Y efectivamente Pues se lo hemos hecho a los 40 Porque se han dado cuadrillas Las que la lleven Unas para abajo Y luego otras de vuelta Y ahí estamos ilusionados Estamos montándolo Estuvimos ayer montándolo En Santa Ana En Ángel de Saavedra El convento Y se la tenemos preparada Para mañana Que es el día de la Virgen Porque la quieren tener Ya en la misa y todo Entonces lo que vamos a hacer Es Ponérsela delante del altar Con una serie de Centros de flor Y luego ya el sábado Por la mañana Pues ya le metemos La flor que lleva Toda la Virgen Se queda preciosa El que sienta O sea creyente Más que otro Pero bueno Yo soy creyente Y yo Lo bastante Que fue un regalo De Málaga De Peña Peña Lo que sí hemos hecho Es sacarla Ya lo hicimos el año pasado Sacarla De lo que son Las cofradías Que van a salir mañana Como es la de Puerta Nueva Y es la de San Cayetano Nosotros como no estamos Dentro de lo que es Las cofradías Pues las sacamos el sábado Porque es el mejor día Para el peñista Que ya no trabaja Ya puede coger a su mujer O eso Y a ver A ver la Virgen suya La de las Peñas Aparte que sea de las Peñas Es para todo Córdoba Porque las Peñas en Córdoba Todo el mundo O es Peñista O es familia de Peñista O por algo Le llegan las Peñas Y ahí estamos Luchando hija En sacar la Virgen Y ahora ya me han preguntado Que cuando voy a empezar Con la Verbena Digo déjame que saque la Virgen Que la pasee por el río La metamos en su camerino otra vez Que nos diga gracias Si quiere la Virgen Si no se lo decimos nosotros a ella Y empezamos con la Verbena Que son también Empezamos el día 7 Con la Verbena Son 11 días de Verbena también Y ese es nuestro caminar Efectivamente Pero bueno Primero como decías Superar Nuevamente Sábado 18 Además eran muchas mujeres Sobre todo Una era mi mujer Pero bueno Si no tenéis barco para el río Que para la Virgen Lo que hay que sacarla Que los Peñistas La veían Que la cojan las mujeres Y se la lleven Y la traigan Claro Le dábamos vueltas y vueltas Pero hasta el final No hemos decidido Que la Virgen salga Todos los años Si no tenemos barco La paseamos Y el tema es que El otro día Hacían una entrevista A una persona Y decía que Hay cosas en Córdoba Que Bueno Que es lo que hacen Las peñas por Córdoba Porque parece ser Que ahora las cofradías Pues bueno Las cofradías Hacen su Semana Santa También nosotros sacamos Los reyes La cabalgata de reyes La federación Y la saca Y vamos Los patios Tienen su mérito Y además Un mérito grande Porque al final Después de tanta lucha Se ha hecho patrimonio Y material de la humanidad Y eso es A fuerza De querer las cosas Y yo digo Que la persona Que esté en la federación Manejando la federación No el presidente Estamos dos o catorce Más Tiene que ser Que lo sientas Que te llegue Por algo Porque yo me llegó Pues prácticamente Yo hice la mili De voluntario Y cuando salí El tema era Que yo llevaba Al grupo Por los del sur De Córdoba Nos paseamos Puerto España Pero llegaba un momento Que donde ensayábamos Cuando llegaban A ensayar por la noche Estaba que yo ya sentaba Como si fuera un cine En todo el mundo Y claro Los ensayos son los ensayos Los acordes El tono Vámonos Y total Tuvimos que saltarnos Y irnos a la peña cabrense Porque allí era una peña Y ya no podía bajar Todo el mundo Era más restringido Era el acto Y entonces Y de ahí Pues no tuvo Nada que hacerme peñista El presidente Que estaba en aquellos tiempos Mandó un lotero De cabra Un agarruense Un tío fenomenal Que se fue Y nada No llevaba ni un año De peñista Cuando me dijeron Me ofrecieron presentarme Y yo dije Yo no tengo tiempo De esto por favor Y venga tanto Me hostigaron Que me entré presidente Estuve 11 años De presidente De la peña cabrense Y ya me cansé Porque cuando Algunas personas Hay que no te gustan Por lo mejor Las media vueltas Ya está Pero tuve la suerte También de que mi cuñado Para descanse Estaba en el club De pesca Ciudad Jardín Estaba Nada más que La peña cabrense Es mi calle Donde vivo Y el club de pesca En Ciudad Jardín también Y tiraron de mí Y al año de entrada También me hicieron presidente Bueno y ahora hablaremos También además De ese presente Futuro Ahora hablaremos De tantísimos años Asumiendo la máxima responsabilidad De la Federación De Peñas 20 años 20 años hace Que tuve que dejar El club de pesca Sin carés Pero lo tuve que dejar Porque no podía Tirar con las dos cosas Efectivamente Y los cuatro años Del club de pesca Luego entraron En la federación Llevo ya 20 Yo creo que llevo Media vida o más Llevo mezclado Y efectivamente No me va a pesar Nunca Por eso te he dicho antes Que las personas Que estén en algo de eso Que lo quieran Que les guste Porque lo lleves dentro Si no Si te va a dar igual Lo que pase Lo que hagan Lo que no hagan Entonces déjalo Te pones de admirador De mirón De mirón Como decimos O algo Y simplemente Esa es la vida La que anda Un cargo Paco Que asumías Pues bueno Aquel 18 de abril De 1995 ¿Verdad? Nos encontramos Y estuvimos Todas las noches De fiestas A muy poquito De que concluya Este último Mandato Hasta que se Convoquen Esas nuevas Elecciones Recordemos Que la asamblea Extraordinaria Electoral Que podría Estar celebrándose Pues en algún momento Entre septiembre Y octubre Pues ya decidiría La fecha concreta Para esos comicios De cara a la presidencia De la Federación De Peñas Cordobesas Paco Te vemos Como decíamos Al principio Con el mismo sentimiento Con la misma ilusión Y con las mismas ganas Yo me siento bien Estoy preparadísimo Porque ahora ya Cuando entré Me asustaba de todo Porque yo salí Del club de Peca Ciudadín Con 183 socios Y una peña Con muchas actividades Pero cuando llega A la Federación Ya se te viene Todo encima Efectivamente A mí me decían ¿Por qué bailas? ¿Por qué te tiemblan Las piernas? Me acuerdo Sentar las tendillas En el parco Con Manolo Que estaba Tuvo seis mesas De alcaldía Cuando un tema De alcaldía Y de ahí empecé Y luego ya Todo sale bordado Porque tienes Gente escogida A preparar Y te van saliendo Las cosas Unas mejor Y otras peor Ninguno vamos De perfecto Ni ninguno vamos Porque lo sentimos Y lo hacemos Y ahora pues llega Un tiempo Que será Las asambleas Hay que esperar Al 15 de septiembre Que es el último día De petición De los potros Tengo peñas Cumpliendo 25 años Son potros de oro Tengo Otros de oro Que se pide Este año Para una persona Te mismo querida De muchos años En las peñas Muchísimo Y bueno Vamos a esperar Y después A continuación La asamblea Entonces ya Después de la asamblea Se dimiten Dimito yo Y se quedan Más que el tesorero Y el vicepresidente primero Son los dos Que se quedan al cargo Pero claro En octubre Tenemos todas Las fiestas de octubre Desde exposiciones De convivencia Desde bueno La imposición de potros Maravilloso Que es un acto Desde que el círculo Nos abrió las puertas Gracias a la federación De peñas Federico es una persona Y su mujer María del Mar Que son maravillosos Por eso El círculo ha cambiado De la noche a la mañana Ha cambiado Pero vamos Y luego ya Nada más que Javier Campos Entró Y ya lo que faltaba Para salir a todo bordado Por eso decimos Que las personas Cuando quieren las cosas Y les gusta Es lo mejor Porque si no No marchan las cosas Bueno Nos abrió las puertas Porque yo le decía Federico Tú puedes suponer Las personas De Corva Que no han entrado Nunca por esas puertas Yo si he entrado Porque yo entraba Desde que llevaba El grupo Y todo Pero muchísimas personas No han visto nada Claro Cuando empezaron a entrar Por la elección de la reina En ese salón liceo Y la gente dice Pero yo no sabía Que esto existía Digo Pero ven Para acá Para el jardín Mira ese jardín Yo he venido aquí Hasta ver cine Había cine Y todo Bueno pues Nos abierto las puertas Con un cariño Y cuando le pedimos algo Por la disposición Nos ponen las sillas Nos decoran ellos mismos El escenario Son personas maravillosas Por esas academias Con esas crías Bailando Su padre Su abuelo Estaba viéndola Esa es nuestra misión Yo los 8 o 10 días Que dura la verbena 11 Yo es que cuando se acaba Que desmontamos Y quitamos Luego ese día Estoy como atontado Parece que no Donde voy ahora Llevo tantos días Termino Me echo un rato Me acosté tarde Eso Pongo de ducha A la verbena Empieza a llenarse Cuando entra a las 9 y pico Ya no hay una silla Ni una mesa Y disfruta de eso Y las chiquillas Con esa ilusión Lo alto del escenario El escenario Que ponemos A un encanto Es un patio cordobés Montado Con un pozo Echando agua Y bueno Yo me pongo A hablar de esas cosas Y como lo siento Pues me lleno de orgullo Sí porque además Es la pura esencia De las peñas Desde su nacimiento Ese lugar En alguna ocasión Lo has definido así Que es una peña ¿No? Te preguntaba Una peña Un grupo de amigos Un grupo de familia Y ahora están diciendo Comentarios De que las peñas Están haciendo viejas Las peñas se harán viejas Porque en los años Pasaba todo el mundo Pero son tiempos Que se van Van cambiando el tiempo Vuelve el tiempo otra vez Porque muchas veces Cuando yo digo Cuando un chaval Se casa con 25 30 o 35 años Y tiene ya un crío ¿Cómo vas a estar tú En la calle? Te vas a eso Muchas veces Pues se pegan Porque la peña La tienen al lado O su suegro Es peñista O su cuñado O su primo O lo que sea Y van entrando las peñas Unos salen por mayores Porque no puedan beber Porque no quieran fumar Por lo que sea Pero bueno Vamos entrando unos Y vamos saliendo otros Ya está Pero la has definido siempre Como bueno Ese espacio Ese lugar En el que bueno Pues siempre Hay alguien ahí Para escucharte Para discutir contigo Yo lo he contado muchas veces Cuando el Rey Quería que yo le explicara Por qué se daban El tema de las peñas Por qué nos gustaban Córdoba las peñas Digo porque somos así Córdoba es que dice Córdoba es callada y sola No Córdoba ni está sola Ni está callada Lo que pasa es que somos De otra manera de ser No somos sevillanos Somos cordobeses Porque sevillanos Tienen su cosa Que lo mejor es lo suyo Bueno pues nosotros Nos han demostrado A todos Lo de los patios Como te he dicho antes Que cuando se quieren Que cuando se quieren las cosas Cuando se lucha por ellas Se consiguen Y se han conseguido Los patios Y no se consiguen La capitalidad cultural Porque por lo que sea No vamos a poner Porque no lo sabemos También Pero bueno También estuvimos a punto Ahí se quedó Bueno pues Yo que sé Yo cuando veo a esas personas Luchando Desde los patios En mi granja Cuando lo veo Con los patios Jaleo de eso Cuando he visto a la concejal A Amelia Caracuay Como se desvive Por los cruces Por los patios Por las verbenas Y bueno Ellos son políticos Y comen de eso O cobran de eso Pero nosotros Que no cobramos de eso Ni nunca Al final Casi nos cuesta Los dineros O lo que sea Pero bueno Algo hay que hacer Si yo he estado 42 años Con taller de joyería Y he viajado tantísimo Me he movido tanto Con el grupo Era toda la semana Salíamos Sabe Dios dónde Y bueno pues Yo cogí Entré Y me gustaba aquello Y ahí estoy El día que me tenga que ir Pues me voy Y ya está Y tendré Tengo ya mi nieta Donde me requiere ya Lo que mis hijos No han tenido de su padre Porque su padre Ha estado siempre Muleado Muleado porque Tenía la peña Tenía el taller Y prácticamente No lo llevan Ni al colegio Y ahora me dicen Mija pues hay que llevarla Al colegio Digo yo la llevo Y como yo me la traigo Le empezamos a reír No eso no puede ser Bueno pues ya está Y bueno pues Sigo luchando Por esta ciudad Se hace compatible Verdad Esa vida familiar Conseguir propiciando Esos puntos de encuentro Es muy bonito De la ciudadanía cordobesa En torno a sus barrios A sus distritos A lo largo de todo el año Porque la agenda De la federación No se detiene Un ápice Antes del calendario festivo También después Estamos con esto Casi para cerrarlo Y ya están Toda la documentación Preparada Para la verbena Y cuando no Eso ya están Las fiestas De nuestra de octubre Y cuando no Ya estamos preparando La cabalgata de reyes Es que es una cadena Y por eso te digo Que cuando empiezas Muy nerviosos Pero luego al final Como ya lo has hecho Tantas veces Ya solo Por energía Van saliendo las cosas Por su trabajo Estuvimos en la iglesia Montándole la virgen A las monjas Y estaban con el órgano Allí rezando Y decían No hablas harto Harto que están rezando Nosotros ya le hemos preparado Su virgen Y ya la tienen allí La monja Nada más que hablarle De que Eso dice Bueno y en vez de Hasta el sábado Porque no nos la trae El día de la virgen del Carmen Que tenemos una misa Nosotras Que la tengamos La virgen aquí delante Pues allí está la virgen Ya para ella El sábado será para nosotros Y para todo el público Que lo veamos fuera O el que quiera ir a la iglesia Porque a las 7 de la tarde En la misa Y luego la sacamos La recibe la banda La banda de música La recibe en la puerta Y ya empieza el espectáculo El espectáculo es Versiendo a la virgen Los chavales Y eso es una maravilla Bueno En fin En la actualidad Más de 170 peñas Unos 6.000 peñistas De cuota De número En diferentes ocasiones Hemos hablado En otros programas De esta casa Acerca de Bueno De ese estado de salud Del mundo peñistigo cordobés Que es tan característico Y que forma parte Como decías antes De su idiosincrasia ¿Qué piensas tú de esto? Nos falta todavía Que bueno Con esa gente Más mayor Más veterana Se sigan uniendo Las nuevas generaciones Se está en un buen momento Se sigue abriendo al mundo Si es que Córdoba es peñista Y Córdoba Uno sale y otro entran Efectivamente Cuando una persona Ya llega mayor Y ya a lo mejor No puede beber O lo que más joven bebía O a lo mejor fumar Y le han quitado de fumar La mujer no lo deja Y a la peña Porque allí ya Va a beber Y va a fumar Pero bueno Luego se va Hasta con el nieto Se va al nieto Y lo lleva a la peña Y el nieto Se pone allá A jugar Los chiquillos Y el abuelo Luego se va Para su casa Con su nieto Otra vez A chau En su partidita De dominó Y a chau Y bueno Y esa es nuestra ciudad Y este río Lo veremos alguna vez Bien Qué pena Eso es pena Pero bueno No está En nuestro alcance De peña Ni de pato Y eso De que el río Algún día Llegue a ser Eso Donde se abrió Ese embarcadero Del barco Del barcón Del Guadal Que vi Se hizo con esas miras Y efectivamente Ahí hay ahora Un beso de chavales Con las piraguas Eso lo están enseñando Y van a acompañar A la Virgen Van a ir rodeándola A la Virgen Por el río El día 7 El día 18 Perdón Y bueno Vamos a intentar Usar algo más bonito Que se sienta Y le gusten Porque hay algunos Que no le gustan Por lo visto a los santos Pero bueno Bueno Pero iniciativas como esta Nos proponen Ese mirar al río Y ese unirnos con el río Como protagonista Usar nuestro río Voy a ver que vi Que es tan famoso Y eso Pero Si la Virgen A ver si es capaz De que le Le meta a alguien Algo de que este río Se pueda Prácticamente canalizar Y ponerlo Para que se pueda navegar Por ahí Y muy bonito Bueno Esa es la ilusión Que tenemos Y tenemos la ilusión Que ya están montando Los dos farolas Que nos faltamos Ponérselos a la Virgen Y preparárselas ya hoy Para que mañana La tengan la moja Si es otro asunto Invitamos Invitamos a toda la ciudad Que se asome A verlo Y de la provincia Viene mucha gente También Y luego pues Como te he dicho Y ahora ya Lo que no hemos hablado Es del concurso nacional De Copla Que efectivamente Estuve El sábado pasado Estuve en Puente Gení Porque la chiquilla Que ganó el año pasado Era de Puente Gení Carmen Cabeza Jesús Santos Mañana mismo Y hizo Una de las galas Que hizo Ella sola Y una academia Fue para lo de la lucha Contra el cáncer Tú fíjate Como hasta donde llegan las cosas Lo mismo que se hace aquí Lo hacemos nosotros Con la ayuda siempre De las niñas de Copla Y ahora la chiquilla Tú ves Hizo una actuación fabulosa Estaba el teatro Que se la comían Y todo el mundo Porque me dio por comentar Que a lo mejor llevamos La semifinal de este año La llevábamos a Puente Gení En honor de ella Y todo el mundo saludándome Si es verdad Si es verdad Y bueno Pues vamos a ver Si lo conseguimos Aunque el teatro Es muy chico Son 300 y algo de personas Y nosotros necesitamos Un teatro mucho más grande Para la semifinal Porque la final Va al gran teatro Ya el día 24 de noviembre Me parece a mí Que está la final ya fija Y ahora 11 fases que hay Con más de 100 personas Que vienen a cantar Entre hombres y mujeres Sobre todo más mujeres Que hombres Pero vamos Bueno pues De momento Tú viste lo que se puede Uno distraer En esta ciudad Durante el año Invitamos Y además gracias A toda esa ingente actividad De la federación Invitamos a esa cita Del próximo sábado 18 de julio También a este verano Marcado también Un año más Por las verbenas En nuestra ciudad de Córdoba Y de cara A esa gran cita En el mes de noviembre Por supuesto Paco Te volveremos a pedir Que nos acompañes Por supuesto Para que hablemos Para que hablemos Además de ese concurso nacional Que ha seguido vivo Que se ha mantenido vigente Gracias al esfuerzo Enorme Que he realizado Desde la federación Y que sigue dando la oportunidad A muchísimos Grandes valores Y ahora en la verbena De actividades Con esa exposición fotográfica En la sede social Y se mantiene En el corazón De la federación de peñas El haber pues superado Ya 50 años de vida De mucho esfuerzo Que tiene además Muchísimo mérito Y por supuesto Al que deseamos Que se añadan Muchísimos años más Muchas veces No hablamos De lo que es la sede De la federación de peñas Que es una maravilla Todo el mundo entra al patio Y dándole flores al patio Pues esa federación Esa casa Eso le costó A dos migas Muy poquito Pero esa casa Se hizo una reforma En el 2007 Una reforma Fueron 26 millones De pesetas Pues estaban todavía Las pesetas 26 millones de pesetas Y fue cuando Le hicimos el camerino A la virgen Pero esa casa Mientras exista La federación de peñas Está ahí Para nosotros Y yo no sé Lo que puede valer Una casa Con 404 metros Con ese patio Esos dos plantas Que tiene Pero bueno Eso Que sepamos los cordobeses Que gracias a don Miguel Que la compró Para la federación Y es el párroco De él Que no se surte La federación Pues llegó un momento Que hizo un contrato De que mientras exista La federación Esa casa está a su disposición No es nuestra Pero es nuestra Así que El día que yo me vaya Y el que llegue Que sepa respetar Que eso es un regalo Que nos hizo don Miguel Para que llegara Como presidente De donos perpetuos De esa casa Para nosotros Pues ahí queda Ese agradecimiento Y esa apuesta En valor De la sede social De la federación De peñas Cordobesas Porque hay que reconocerle A todo el mundo Hay que reconocerle Lo suyo Don Miguel Está ya muy mayor Pero está pendiente Enseguida de eso Paco ¿Cómo van las cosas? Y esto y lo otro Contacto Un contacto pendiente Siempre de nosotros Y nosotros De eso también Efectivamente Cuando viene Y nos hace Una transmisa Viene y se entrega Con eso Son personas Eso Arrimar El hombro también A lo que Porque es Si dejó esa casa Para nosotros Eso es porque le gustará Porque si no Son personas que Bueno vale Muy bien Las peñas Las peñas A unos les molestan A otros no Pero cuando llegan Las romerías Esas pedazos de carroza Esa sierra Con verde Verde Esa caravana De carroza Llegando a la romería Eso si fuera Por las peñas ¿Quién le haría eso? A lo mejor nadie Pues sí Pero vamos Se hace Bueno pero Ellas son las responsables De que eso Se pueda llevar A buen término La convivencia Que tiene Haciendo flores Si tienen todo el invierno Haciendo flores Esas cosas Pendientes Oye fulanita está mal Ahí esto y lo otro Se busca Se busca La calor de unos con otros Eso es efectivo Y si hay que ayudar Enseguida Si no hay contacto Una persona con otra Nos ayuda Nos entera Vamos yo Estaba en ciudades Que te cruzaba Por la escalera Con alguien Buenos días Me dice A mi hermana No digas nada Si no te contestan En Barcelona Fui porque mi hermana Vivió allí años Aquí no se preocupa nadie Aquí no se conoce Ni siquiera Yo decía Pues en mi tierra No En mi tierra Que es Córdoba Ahí nos conocemos Nos saludamos Lo mismo te toca a ti el sábado Dice No le tocará al Paco Bueno Tanto mi compañero Álvaro Dorado Que está al otro lado De la cámara Que se tiran detrás De la cámara Como Francisco Gutiérrez Pues han sido también Testigos De muchísimos De estos acontecimientos Bueno Paco Pues de verdad Que conserves Esa Esa energía A mi no se me puede quitar Eso Hasta que no Me llame O lo que sea Pero vamos No por Dios Que se mantenga Esa ilusión Sigo siendo Córdoba Ahora he estado allí Frente donde he nacido Vamos Recogiendo unas cosas Y nací en Cañero Viejo Y he vivido Cañero Viejo Y yo de Córdoba Han salido muy poco Muy poco Bueno pues que Que sigas pudiendo Cuando voy de Montería Los fines de semana Que tengo Voy de Montería Y con la que empiezo a bajar Si vengo de la sierra Empiezo a bajar Digo ya está ahí la mía Que sigas pudiendo poner en práctica Esa pasión Por las peñas Ojalá Y todo el mundo Tuviera esa pasión Que no iría de otra manera Pues ahí queda Ese mensaje Y ese deseo Yo tengo envidia Tengo envidia por decir De lo de los patios Envidia porque se la han trabajado Se han esmerado Se han Y la han conseguido Y nosotros tenemos que conseguir ¿Qué hacen las peñas en Córdoba? Pues convivir Y hacer cosas por esta ciudad Es lo que Lo que nos toca Y si no la levantamos nosotros No va a venir nadie A regalar nada Bueno pues una Una muestra la vamos a tener El próximo sábado Como decimos Este sábado Día 18 de julio Vamos a verla bien En el río Seguiremos La agenda de la Federación de Peñas Muy de cerca Efectivamente A partir de las 7 de la tarde Como decimos El 18 de julio Esa cita Pues como decimos La primera gran cita Del verano Con la Federación de Peñas Que no la única Porque va a ser el principio De una agenda Muy muy ajetreada De ahí ya la invitamos A la verbena Que voy a entrar A la noche que quieran Paco muchísimas gracias Por estar con nosotros A ti Y a la cámara que tenemos ahí Que también lleva años Detrás de la cámara Ahí Paco Y a quien no dejamos de agradecer Su trabajo Y su esfuerzo Día a día Nosotros vamos ya Con el siguiente reportaje Que llega de la mano De nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz Y que nos muestra Otra de las propuestas Que nos llegan Desde diferentes puntos De la ciudad De cara al presente verano En esta ocasión Esas actividades especiales Dentro de la Escuela de Arte Ánfora Durante el verano Los artistas De la Escuela de Arte Ánfora Son los pequeños de la casa Que logran hacer Auténticas obras de arte Como por ejemplo Esta que tengo yo aquí La Escuela de Arte Ánfora Continúa su ritmo de trabajo También en verano Enfocándose a los más pequeños De la casa Las actividades Que se llevan a cabo El tiempo de ocio De los niños Puede aprovecharse Para sacar a los grandes artistas Que a estos llevan dentro Y para ello Trabajan en esta Escuela de Arte En la que el verano Ofrece numerosas posibilidades Para divertirse Aprender E incluso recordar Lo ya aprendido Durante el año En las aulas Pintar Dibujar Y realizar manualidades Son algunas de las actividades Que se llevan a cabo En esta escuela Que no cierra por vacaciones Sino todo lo contrario El mes de julio Además de las clases habituales Ofrece también salidas Para que los niños Dibujen al aire libre Y hagan actividades Fuera del aula Ya que la diversión Y la didáctica Van de la mano En estas clases veraniegas La verdad es que sí Que ahora en verano Para todos aquellos Que no han tenido tiempo Durante el curso Y se quedan aquí en Córdoba Pues planteamos esta actividad Para todos aquellos Que les guste Tanto dibujar Pintar Y además Siempre es una actividad lúdica Que pasan un buen rato Aparte de aprender Pues ambas cosas Primero Sobre todo Aprender en técnicas Y tipos de dibujos Diferentes A los que trabajan En el colegio Por simplemente Porque allí no puedan Por espacio Por número de alumnos Y demás O por técnicas Que son inviables Trabajarlas en las aulas De los colegios Sería muy complicado Por tema de limpieza De organización Y demás Que es lógico Entonces aprenden Diferentes técnicas Pues de color Pues hacen acuarela Témpera Pasteles Luego también Cosas de lápiz Y de color Reforzándose todo El sombreado La proporción La forma Algo de perspectiva Y en esos contenidos También le sirven A algunos alumnos Que vienen Para mejorar Lo que es la plástica En los estudios Que están realizando En primaria O incluso en secundaria En este caso de primaria Porque es infantil Algunos niños También vienen de secundaria Y también pueden reforzar Pues el dibujo Perspectiva Y siempre muy bien Y lo que es el volumen A través de sombras Siempre se hace un poquito Más pesado Y en eso No Aquí eso no lo queremos Lo queremos aprender Pero siempre divirtiéndonos Y haciéndolo con gusto Pues sobre todo Para aquellos Que realmente les guste No tienen por qué Tener unas actitudes Especialmente buenas Sino que les guste Y a partir de esa motivación Porque sientas A esa atracción Por esta materia Pues lo que aprender Es muy fácil Que tienen más facilidad Pues estupendo Que no Pues también aprende Entonces simplemente Es que realmente Le atraiga Y le guste Y a partir de ahí Pues aprende muchísimo Mucho más de lo que uno pueda parecer No está indicado Solo a las personas O a los niños En este caso Niños o jóvenes Que digan Uy se le da muy bien Se le da muy bien Sino que a veces A otra persona No se le da tan bien Pero como viene Sigue las pautas Y le gusta Pues también Esa inquietud por aprender Es muy muy positiva Y niños que han empezado Pues a lo mejor Hace tres Cuatro veranos Otros que son nuevos Que vienen Por circunstancias Que aprenden Bueno Que vienen este verano Por primera vez Que seguro que yo creo Y espero que repetirán Y desde diferentes edades Desde a partir de cinco Es cuando pueden Pueden inscribirse Hasta doce, trece Catorce Porque ya a partir de esa edad Pasarían al grupo de adultos Pero hasta doce, trece Vienen en el grupo infantil Y en ocasiones Han venido hasta Hasta niños De menos de cinco años Con cuatro Incluso tres Que han venido con los hermanos Y la verdad que bueno En su nivel También lo han hecho Y han aprendido mucho Y han repetido otros veranos Pues para mí Me aporta mucha satisfacción Me gusta mucho Trabajar con niños Siempre me ha gustado Y como realmente Ellos aprenden tanto Y tan rápido Pues poder fomentar Desde pequeños Esta actividad Que para mí Es muy importante Y siempre me ha gustado Tener la opción de hacerlo Tanto sea durante el curso O ahora en verano Que está muy bien Porque están de vacaciones Están ociosos Y hacer alguna actividad Que sea más relajada Todos los que pueden Claro Porque hay otros Que tienen que ir a escuelas De verano De horario más completo Pero los que pueden hacerlo Yo creo que es muy gratificante Porque están más relajados Que durante el curso Están mucho más susceptibles A aprender Y como los niños Ya te he dicho Son Aprenden tantísimo Son como esponjas Pues claro Es que aprenden rapidísimo Entonces Sea un verano Sean cinco Lo que sea Lo que aprendan Siempre lo van a llevar Ellos Esa aportación La van a tener A lo largo de su vida Y podrán desarrollarla Pues a nivel Porque sigan Haciendo cursos O bien a nivel personal Pero vamos A mí me gusta muchísimo Es súper gratificante Mucho, mucho Por supuesto Cada uno Se lleva a su trabajo Y además Que siempre es bueno Que los padres lo vean Se sorprende mucho De lo que pueden hacer Y ellos lo guardan Como recuerdo Pero vamos Siempre Yo digo que siempre Es mucho más importante El aprendizaje O sea El proceso que lleva Realizar algo Que no tanto el resultado Aunque es verdad Que después a todos Nos gusta verlo plasmado En el papel O en el lienzo Y tenerlo como recuerdo Pero lo más importante Es el aprendizaje Que se lleva En la realización De ese trabajo O sea Un pastel O una acuarela Entonces ese desarrollo Ese camino Es tan importante O más para mí Que el propio resultado Pero evidentemente Ellos se lo llevan Claro, bueno Igual que las actividades Manuales que hacemos Todo El aprendizaje es mejor Cuando se cuenta Con la motivación adecuada Por eso los pequeños artistas Aquí pueden dar su opinión Se escucha su criterio Y se les adecua El trabajo a realizar A sus propios gustos Siempre bajo la supervisión De Matilde Que encuentra en estas clases Un trabajo muy gratificante Para los alumnos De estas clases de arte Ver sus avances diarios Suponen querer seguir trabajando Para terminar sus obras de arte Y poderlas exponer En sus propias casas Todo un orgullo Para ellos Y también para sus padres Aquí hay sitio Para todos los pequeños pintores Sea cual sea su nivel Y es que el trabajo Es personalizado Y adaptado A cada uno de los alumnos Que encuentran en los pinceles Las acuarelas El carboncillo Y el óleo Una manera divertida Para pasar las mañanas De los meses estivales Haciendo un dibujo Con claro oscuro Con lápiz Para reforzar Lo que es el tema De dibujo en el colegio Está haciendo Trabajando sobre todo Proporciones Y sombreado Aquí tenemos A tres alumnas Que están trabajando La técnica de la acuarela Ya son alumnas De otros cursos De verano Y por tanto Ya están con pintura Están trabajando El color con la acuarela Que es algo Un poquito más difícil Y estamos trabajando Como temática Lo que son los animales Trabajando siempre De claro a oscuro Y ella pues Es la pequeñita De este año De la pequeña De todo el curso Ángela también Es alumna De otros veranos Y entonces ya este año Hemos empezado A trabajar La técnica de acrílico Que es como el óleo Y está haciendo Este florero Que lo tiene ya Muy avanzado Porque antes de llegar Al acrílico O al óleo Pues sí que es verdad Que trabajamos Todas las técnicas de dibujo Pues cera Pastela Acuarela Antes de llegar a ello Pero ella es de la mayoría Y además ya lleva varios Creo que este es el tercero O el cuarto Curso de verano Que hace Estas alumnas son Hacen por primera vez Este año El curso de verano Y están trabajando Lo que es La temática de animales Y la van a hacer con pasteles Antes de hacer acuarela Que es un poquito más complicada Pues vamos a trabajar el color Que hicimos un primer ejercicio El otro día con cera Y la van a trabajarlo Con pasteles Ellas están todavía En el momento de encaje De dibujo Y ellas pues están haciendo Ahora ya Lo que es el tema del color Con el pastel Vamos a dejar el fondo Para lo último Que es lo más oscuro Para que no Para hacerlo con cuidadito Incluso girando la hoja Para que no se manchen Los patitos Ella está haciéndolo Como son zonas muy pequeñas Lo está haciendo Con un lápiz pastel En color negro Y ella pues está trabajando Ahora el fondo Para que sea también Mucho más completo el curso Realizamos casi siempre Alguna actividad Dibujo libre Solemos ir aquí cerca Que hay una zona de jardines Y de un parque Al lado de la escuela Y este año Como novedad Vamos a intentar también Ir al Museo de Bellas Artes Para hacer alguna visita Y si podemos Hacer una visita No a todas las secciones Pero a alguna parte Y realizar también Algún dibujo allí Para que también vean ellos Obras de otros autores Y además Si pueden ser pues españoles Para tomar un toma De contacto Lo estamos retrasando un poquito Por el tema este De la hora de calor Pero como es todo el mes de julio Lo que dura el curso Pues nada Tenemos más días para ir Que aunque haga calor Pero serán un poquito más fresquitos Esta escuela Comenzará en septiembre El nuevo curso Tanto para adultos Como para pequeños Pero por delante Queda todo un verano Entre pinceles y pinturas Para los niños de la casa Y está ya con nosotros Antonio Manuel Caño Dorado Presidente de la Asociación De Agencias de Viajes de Córdoba Antonio Muy buenas tardes Bienvenido Hola buenas tardes Y muchísimas gracias Por acompañarnos A vosotros Siempre por contar con nosotros Y es que es mucho Y es que es mucho Los asuntos De los que podemos hablar En esta terraza de verano Contigo Recordemos la Asociación De Agencias de Viajes de Córdoba Integrada en la CEAP Que actualmente Con sus 17 miembros Representa pues Al 70% De las agencias De viajes Así que bueno Pues hablar con nosotros Nos puede ofrecer Un diagnóstico Una radiografía Más que exacta Cercana Al momento que vive El sector turístico En general Y el sector De las agencias En particular Sí bueno Primero daros las gracias Por invitarnos Y por supuesto Este marco Tan incomparable Y esta ventana A la cultura Y a la naturaleza Pues sí Efectivamente Como tú decías El sector De las agencias De viajes El sector turístico En general Pero concretamente El que nosotros Representamos Desde Córdoba En la Confederación Española De agencias De viajes En mi caso Como vicepresidente De innovación Sí Podemos decir Que sí Efectivamente Está en torno Al 70% Del sector De la agencia De viajes Lo que cubre La Confederación Española De agencias De viajes Hoy en día Y en líneas Generales Podemos decir Que la agencia De viajes Están Tomando Un pelín De pulso Y subida De partes De esa economía Y se está notando Que efectivamente Se está repuntando La Esa Esa crisis Que Que tanto Nos acuciaba Pues En compañeros Que En estos últimos días Estamos en temporada alta Efectivamente Están notando Un pequeño repunte Y una alegría Que Que en ediciones anteriores Como pudo ser El año pasado O incluso Hace dos o tres años Pues teníamos Bastante Bastante Pesimismo Y en este caso A partir de este año Y por lo que llevamos De temporada Que prácticamente Son 15 días La alegría Se va notando Y se nota En la economía Se nota En la agencia De viajes Se nota En aquello Que la gente Pueda disfrutarlo Y ello A pesar De una crisis Que evidentemente Pues sigue Anidando En las cuentas En las viviendas En muchísimos núcleos Familiares Y de prácticas Ante las cuales Os sentís Muy desprotegidos Como por ejemplo Ese consumo Colaborativo Del que Se ha estado hablando Bastante En las últimas semanas En los últimos meses No solo porque Os afecta Sino porque además Desde el punto de vista Legal Seguimos careciendo De un marco Que proteja Sí efectivamente Esta indefensión Que Bueno A nosotros Como agencia De viajes Siempre Se nos ha pedido Y se nos exige Una licencia Y una regulación Normativa Que en definitiva La responsabilidad Recae Sobre 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 Nuestro hombro Entre comillas ¿No? Y El cliente O el usuario O el consumidor Pues tiene total Defensión En este sentido No decir Que el consumo O el turismo Colaborativo El peer-to-peer Dichoso Sea ilegal Ni mucho menos Podemos decir Que bueno Que otra forma Otra nueva forma De hacer turismo De hacer consumo Otra forma De otro nivel económico Dentro Dentro Del marco Global Y mundial Pero que efectivamente Este turismo Ya existía Ha existido Desde los anales De la historia De la humanidad El cliente El turista Se ha puesto En contacto Desde toda la historia Se ha puesto En contacto Directamente Con el prestatario De los servicios En este caso La única diferencia Que no es poca La irrupción Dentro de este panorama De esta nueva forma De comercialización Y de prestación De servicios De las plataformas De comercialización Ahí es donde Desde la asociación De agencias de viajes Desde la confederación española De agencias de viajes Queremos tomar Ese pulso Y reivindicar De alguna manera Porque se esté Se esté regulando Que todavía no está regulado En algunas comunidades autónomas Como puede ser Cataluña Hay una pequeña regulación No está totalmente regulado Pero sí Efectivamente Hay una regulación De esa plataforma Porque realmente Son las plataformas Y hay una Mejor y mayor seguridad Al consumidor Que la que Bueno Ahora mismo En el resto De las 16 comunidades autónomas Que conozcamos A día de hoy No existen Bueno pues Nos vamos ya Hasta esos datos Del Instituto Nacional De Estadística Publicados recientemente Y que nos hablan De que en el ejercicio Del año pasado Del 2014 Pues se ha incrementado Y además De manera importante El número de visitantes Extranjeros a Córdoba En casi todos los mercados Y también se ha elevado Pues esa cantidad De pernoctaciones Esos periodos Que los turistas Pasan En nuestra tierra En nuestra ciudad ¿Qué análisis Y qué valoración Hacemos? Bueno yo creo que Evidentemente El sector turístico Para nosotros Es la mayor industria Y hablo de industria No hablo de sector Pero ya que empezamos Con niveles productivos Pues llamémosle industria Es la mayor industria Que pueda acometer Nuestra ciudad Y que evidentemente Nuestra provincia Evidentemente Se ve con los datos Como tú muy bien has dicho Del Instituto Nacional De Estadística En este caso Se ha sido Primero por una buena gestión De los poquitos fondos Tanto municipales Como provinciales Dedicados a la promoción A la promoción turística De la ciudad A la promoción turística De la provincia A la organización De una serie De determinados eventos Que han hecho Que esa promoción Se vea Reflejada En ese Pequeño incremento Porcentual Milimétrico De De estancia Dentro de la ciudad Del 1,60 Al 1,61 Que posiblemente esté Y evidentemente Eso refleja Un mayor incremento Yo creo que De alguna manera Tendremos que ver Bien con esta administración Este nuevo equipo De gobierno Como con cualquier otro Responsable turístico Porque el turismo No es cualquier sector económico Es el sector económico Por excelencia A día de hoy Y en la última década En Córdoba Lo cual yo creo que Hemos de tomárnoslo Con calma Con paciencia Quedan cuatro años Vistas Pero yo creo que No podemos dejar De seguir trabajando En la promoción De De Córdoba Del sector turístico Del que Bueno Viven tantísimas familias En nuestra ciudad Y es tan transversal Como es el turismo Porque al final Lo mismo que el que hace Una carretera Construye pisos Como el que Bueno Va a hacer un Un uso De consumo En joyería O en cualquier otro En ropa Pues evidentemente Si la mayoría De la población Tiene un nivel Adquisitivo Medio alto Eso se traduce De alguna manera En que Bueno Los turistas Se han incrementado El número De perlas de estaciones Y eso al final Lo aprovecha Y lo disfruta También la ciudad Hacía referencia Antonio A ese Nuevo equipo De gobierno Efectivamente Tras el 24 de mayo Cambiaba El ayuntamiento De la ciudad De signo político Con esa coalición Entre PSOE Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía Si nos retrotraemos A bueno Lo que ha sucedido En los últimos cuatro años Hemos visto Que frente A grandes logros Fruto de las conversaciones Entre la administración Autonómica Y la municipal Como pueden ser El plan turístico De grandes ciudades Hemos visto Como a lo largo De estos cuatro años La cuestión Acerca En torno A qué hacer Con el Palacio De congresos Ha seguido Generando polémica Controversia Nuevos episodios Y continuamos En esta nueva etapa Hablando del Palacio De congresos De Torrijos Recordemos que Rafaela Crespín Delegada del gobierno Andaluz En Córdoba Ya más de una década Que no termina Que se ha encontrado Incluso con proyectos Superpuestos Pero la ciudadanía La sensación que tiene Es que al final Se paraliza El turismo En la ciudad Evidentemente Como tú muy bien Has dicho En estos últimos cuatro años Donde el equipo De gobierno En la Junta de Andalucía Desde el punto De vista turístico Estaba Izquierda Unida Y en la ciudad Teníamos Partido Popular Pues evidentemente No sé yo Quien va a hacer Este análisis Político Pero sí tenemos Que hacer un análisis Como tú muy bien Has dicho Desde el punto De vista turístico Que ha ocurrido Evidentemente Se firmaron Temas tan importantes Como el plan turístico De grandes ciudades Evidentemente Con dos claves Y signos políticos Totalmente Distintos Y además De una punta a otra Totalmente En contra Evidentemente El Palacio de Congreso De Torrijos Que Ahora mismo Parece ser Por lo que Hemos oído En prensa Y por las reuniones Que hemos mantenido Con La delegación De turismo De la Junta de Andalucía Aquí en Córdoba A instancia De la delegación Todo el sector turístico En este caso El de turismo De negocio Organización De congreso Su argumento E imaginamos Que así es cierto Su argumento Es precisamente Una paralización De la construcción De las reformas Que estaba sufriendo Torrijos Por problemas Que están teniendo Con la subcontrata Este problema No viene de Torrijos Este problema Viene de hace 15 años Evidentemente Ni el centro De exposiciones Ferias Y congresos Que proyectaba Y que están En construcción También O reforma Del parque Joyero También ha sido Un proyecto Que llevó a cabo Y que Se puso En su primera piedra Y que La constructora Sigue Con Con su construcción Del palacio De exposiciones Y congresos El centro De exposiciones Ferias Y congresos Pues es otro Proyecto Que evidentemente Está Bueno no digo Que paralizado Pero si Ha estado Durante Los últimos 4 o 5 años Hasta que Este equipo De gobierno Lo puso En marcha Ahora lo que Tenemos que hacer Es que Este nuevo Equipo De gobierno Como tú Muy bien has dicho Con las responsabilidades A quien se le atribuya Ya sea del Partido Socialista O de Izquierda Unida No paralice Esos proyectos Sino que Todo lo contrario Sino que Hagamos que No sea un tema Político Sino Que sea un tema Del sector turístico Que al final Consigamos Que dentro De un año Máximo Espero Un año Tanto El Palacio De Ferias Como el Palacio De Congreso De Torrijos Sea una realidad Y nos dejemos De seguir luchando Sobre Sobre algo Que va en contra Totalmente De la economía Y del futuro De nuestra ciudad Bueno pues Mirando Hacia adelante En algunas De las primeras Declaraciones De los nuevos Miembros De ese nuevo Equipo De gobierno Del consistorio Pedro García Responsable De la delegación De turismo Presidente Además del consorcio Hablaba Como digamos Primeras cuestiones Abordar Por un lado Pues esa Desestacionalización De la que hemos Hablado mil veces Desestacionalizar El turismo Que no se saturen Algunas franjas Del año Y se abandonen Otras Y también Hacía mención A proyectos Que con el tiempo Pues bueno Se han ido quedando En el camino Y nuevas iniciativas Que van llegando ¿Cuáles serían Desde tu punto de vista Antonio Esas cuestiones Más urgentes Acometer O esa hoja De ruta Que deberías Llevar a cabo El turismo Desde la delegación En Córdoba? Bueno yo creo Que la verdad Es que llevan Poco tiempo Llevan 30 días Escasos 30 días Y están tomándole Un poco el pulso A la ciudad Cuando uno se presenta A las elecciones Evidentemente Tiene que llevar Un programa Un programa De gobierno Y llevarlo a cabo Y en este caso Desde el punto de vista Del sector turístico Yo creo que Las medidas A tomar Desde nuestra perspectiva De la asociación De agencias de viajes Como Bueno yo creo Que hemos sido De alguna manera Catalizadores De partes De ese turismo Y de la De la bonanza Del sector turístico En los últimos 4 o 5 años Por no decir Que llevamos 15 años Trabajando Con unos gobiernos Y con otros Yo creo que Las primeras medidas Es como siempre Trabajar en aquellos Sectores Del sector turístico Que más Desestacionalizan Y que son más Transversales Porque de alguna manera Van a influir más En esa desestacionalización Como puede ser El turismo de negocio Turismo de negocio Turismo de congreso Que por eso es Nuestra reivindicación Constante El que más Desestacionaliza El turismo de negocio Nos llega De lunes Martes A jueves Viernes Y deja el fin de semana Limpio Para que Podamos aprovechar Un sector Un turista Que venga De fin de semana O que incluso Quiera extender Su estancia Después de De la participación Dentro de un congreso De cualquier jornada Es De lunes A viernes Entonces Creemos Que Aparte de Fomentar Y apoyar Y apoyar La promoción En el sector Del turismo De negocio Sin una buena Infraestructura Sin una buena Planta hotelera Que evidentemente Disponemos de ella Posiblemente No toda La que Deberíamos tener Para acoger A congreso De determinado volumen Y evidentemente No sufrir Como sufrimos De que Córdoba De julio A prácticamente Septiembre Pues el turismo Baja exponencialmente Si trabajamos En promoción Si trabajamos En promoción Trabajamos en promoción Al final El sector turístico Y la economía En general De la ciudad Pues se verá Del 1,61 Que subiera Al 1,65 Que parece que son Prácticamente Cuatro puntos La economía Toma una Diferencia Abismal Imagínate Si llegamos a dos En el mes de junio La asociación De organizadores De eventos Lanzaba Ese comunicado Lo hacía público Bueno pues Poniendo el acento Precisamente En ese déficit En cuanto a las Infraestructuras Y bueno Como decimos Contamos con espacios Magníficos Como por ejemplo El Hotel Esperia En el que nos encontramos Pero pues Quizás Se demande Desde el colectivo Pues más Edificios como este Más instalaciones Con los equipamientos De las cuales Este pues Puede disfrutar Y puede Proporcionar A las personas Que lo visiten Y que quieran Realizar estos Encuentros profesionales Que tantísimo Dinamizan La vida Empresarial Y bueno pues Por ende La vida en general De la ciudad Y de la provincia Importantísima además Esa actividad No solo En el entorno Bueno pues En el marco De los congresos Y de todo tipo De ferias Y encuentros Profesionales También bueno Como los que Los que realizáis Desde la asociación De agencias de viajes Hace muy poquito En el mercado Victoria Tenía lugar Ese encuentro Entre la asociación Los medios de comunicación Los blogueros Y bueno Un encuentro En el que también Cinco agencias de viajes Tenían la oportunidad De presentar Sus productos Y sus paquetes También se está trabajando En esta otra línea La de hacer visible En espacios públicos Espacios que normalmente Visita la ciudadanía Para que Esa oferta Y esas promociones Lleguen a todos los rincones Si efectivamente Nosotros Desde la asociación De agencias de viajes Porque creemos que La partida de promoción Dentro de los presupuestos De una ciudad Y una ciudad Eminentemente turística Como es Córdoba Pues tiene que ser El número uno Y del uno al diez El ABC De cualquier equipo De gobierno Y desde la asociación De agencias de viajes Pues seguimos organizando Colaborando Con entidades públicas Y entidades privadas En la organización De eventos En la captación De eventos Para que Como puede ser El Córdoba Califato Gourmet O este año El Salón Internacional Del Caballo y el Campo Que ya el año pasado Acogió el Campeonato Nacional De Don Avaquera Este año incluye También la Doma Clásica Pues bueno Son eventos Que evidentemente El 90% De los Llamémosle Participantes Congresistas O turistas En general Son De fuera de Córdoba De hecho El año pasado En el Salón Internacional Del Caballo y el Campo Tuvimos Casi un 95% De ocupación En la ciudad En el fin de semana Del jueves al domingo Del mes de octubre Del 16 al 18 de octubre Provocado Evidentemente Por Bueno Por la organización De este tipo De eventos ¿No? Y era una nota Que nos llamaba mucho La atención Es decir Oye ¿Cómo es posible Que todo el que viene Viene A nivel regional O a nivel nacional Hay muy poca demanda A nivel local Bueno Pues efectivamente Le vino bien a Córdoba Le vino bien Al sector turístico Y como eso Estamos colaborando En la organización De otro tipo De eventos Como pueden ser La Gastronay O incluso Con la Shopping Night Con la Federación De Comercio Y con Centro Comercial El Centro Córdoba Y todos estos Eventos Que evidentemente Son eventos De ciudad Contribuyen A que La promoción De la ciudad En el nombre Córdoba Se oiga Fuera De nuestra De nuestra frontera No son eventos Que se hacen Para Córdoba Son eventos Que se hacen Para Córdoba Pero vendiendo Córdoba Fuera de Córdoba Bueno Pues deseamos Bueno De corazón Que se siga Expandiendo El nombre De Córdoba Que esa marca Córdoba De la que tanto Hablamos Y a la cual Se hacen tantísimas Referencias En diferentes Contextos Siga utilizándose Para bien Que siga Creciendo La ciudad Y que podamos Seguir contando Contigo Antonio En otras ocasiones Por supuesto Seguiréis contando Conmigo Mientras esté Ya sé Presidente De la asociación O sea Como empresario Y nada Nos tenéis A vuestra Entera disposición Y muchas gracias Sobre todo Por hablar De Córdoba Y sobre todo Por hablar Del turismo De Córdoba Gracias Pues muchísimas gracias Antonio Que bueno Que paséis un feliz verano Igualmente Nosotros Nos vamos a marchar Ya Nos quedamos Con el último De los reportajes Que nos llegan Hoy Y que nos trasladan Hasta Nuestro zoológico Y hasta el Real Jardín Botánico De Córdoba De la mano De nuestra compañera Amparo Pilar Muñoz Como decimos Nos toca Despedirnos Pero no os preocupéis Que la semana que viene Volveremos Para daros la bienvenida A un nuevo fin de semana Y para ofreceros Una nueva edición De nuestra terraza De verano 2015 ¡Gracias! ¡Gracias!